Patricio Parody no oficializa a Luciana Fuster pero ella lo llama amor. Luciana Fuster y Patricio Parody decidieron continuar con su vida y no aclarar si efectivamente tienen un romance oficial, si están saliendo o si solo son amigos con derecho. Los chicos de Aliti siguen jugando a la intriga en sus redes sociales pese a que fueron empayados besándose apasionadamente en paracas. Esta vez Luciana Fuster publicó un video donde al parecer llamaría a amor a Patricio Parody, amor apúrese ya estamos esperando el cappuccino, se le escucha decir a la modelo mientras enfoca a su supuesto amigo Pato Parody y él solo atina a reírse y a huir de la escena. Amor apúrese ya estamos esperando el cappuccino y acá nadie ayuda. Cabe mencionar que todo esto ocurrió cuando ambos se preparaban para grabar una escena para la serie en la academia pero no estaban grabando, es decir que Luciana se le habría dicho amor a Patricio Parody fuera de las cámaras. Patricio Parody y Luciana Fuster no se esconden más y se muestran juntos en las redes sociales. Patricio Parody y Luciana Fuster asistieron a una reunión junto a varios chicos de Estos Guerra incluido el productor general Peter Fajardo. La flamante parejita pasaron todo el día juntos y esta vez no se escondieron por nada. Ambos chicos reality posaron para un video donde se muestran al lado de Matías Ochoa, Corina Rivadeneira, Azul Granton y otros competidores. Ellos ya se cansaron de esconder su amor y también publicaron en sus cuentas de TikTok una coreografía donde salen juntos y hasta Luciana Fuster lo toma por el hombro. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.